Bien, continuando con la clase de hoy, vamos a redactar un ensayo en tiempo real para que vean que no es una tarea demasiado compleja, sino que se facilita bastante cuando entendemos que el objetivo de un ensayo es poder exponer nuestros puntos de vista. Para esto voy a tomar de referencia mi libro favorito, el cual titula No te sientas vencido ni aún vencido. El autor es Fray Héctor Muñoz. Para hacerlo más neutral, lo voy a titular simplemente como Héctor Muñoz. Ahí está, mucho mejor. Bien, lo primero que voy a hacer es brindar una breve introducción a mis lectores sobre lo que van a encontrar en mi ensayo. Así que quiero empezar con una pregunta. A ver, voy a poner. En primer lugar, voy a realizar una y voy a formular una pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué es lo que me ha brindado el libro del que hoy les quiero hablar? Estoy iniciando ya la forma, digamos, estoy dando pie a una cuestionante que puede llamar y puede invitar a mi lector a que pretenda responderme la pregunta, pero sobre todo le voy adelantando que a lo largo de mi ensayo le voy a responder yo misma esta pregunta con mis argumentos respecto al libro en cuestión. ¿Qué es lo que me ha brindado el libro del que hoy les quiero hablar o se escucha mucho mejor si digo del cual hoy les quiero hablar? Haré una pausa de tres puntos suspensivos y diré todo. A continuación, redacto lo siguiente. Efectivamente, este pequeño pero importante libro me ha brindado todas las herramientas posibles para sortear los obstáculos que la vida me fue presentando. Pero sobre todo, considero que este libro puede ser de gran utilidad para cualquier persona que esté atravesando una tormenta en su vida. Dos puntos, ya sea porque perdió su trabajo, porque perdió a un familiar o porque simplemente ha perdido la, digamos, la vital condición de ser humano y alegrarse por el, alegrarse por estar vivo un día, uy, me salte la tilde, un día, una hora o un minuto más. Bueno, estoy en primer lugar dando una pequeña pauta de qué es lo que el libro me ha brindado, pero hasta ahorita no, mi lector no sabe por qué yo afirmo en la introducción esto, no es cierto. Despierto la curiosidad y sobre todo dejo algo de intriga para que él pueda leer el desarrollo y saber más a detalle cuál es el contenido tan vital de un libro a tal grado que yo pueda afirmar que me ha brindado todo, no es cierto. Estoy despertando desde mi primera frase el interés de mi lector. Ahí está, vamos a ampliar mucho más la letra para que sea más clara. Y vamos a hacer un párrafo más como introducción. Este pequeño ensayo tiene como objetivo, y aquí voy a hablar sobre el propósito de mi ensayo, compartir las pequeñas pero valiosas gotas de sabiduría contenidas en un texto atemporal que sirvió hace cinco años a una jovencita en problemas, en este caso estoy hablando de mi propia persona, pero en tercera persona, es decir, voy a relatar un cierto pasaje, un cierto capítulo de mi vida mediante este pequeño ensayo, pero sobre todo voy a dar como ejemplo mi historia para tomarla como referencia y ejemplificar que podría ayudar en algún momento a alguien más. Bien, decíamos, este pequeño ensayo tiene como objetivo compartir las pequeñas pero valiosas gotas de sabiduría contenidas en un texto atemporal que sirvió hace cinco años a una jovencita en problemas y que puede servir todavía hoy a muchas más personas que tengan la inquietud de sanar su alma encontrar un rumbo y apreciar el maravilloso regalo de estar vivos. Listo. Con eso mi introducción ya está redactada. Estoy dejando ver que así como sirvió hace años a una persona, hoy también puede ser de utilidad a muchas más personas, ya no solo a una, y le estoy dando al mismo tiempo de señalar varias opciones como por ejemplo sanar el alma, encontrar un rumbo o apreciar simplemente el regalo de estar vivos. Le estoy dando opciones al lector para que pueda tal vez sentirse identificado con alguna de estas cuestiones. Bien, inicio con el desarrollo de mi ensayo, la parte central. Bien, para esto voy a adentrarme ya un poco en las pequeñas pero importantes historias que componen este libro para tomarlas como ejemplo al desarrollar mi idea y al demostrar por qué este texto, este libro es importante para mí y por qué quiero compartirlo con los demás. Inicio. Al mencionar que, o mejor aún, al decir no te sientas vencido, ni aún vencido, nos adentramos a un terreno por demás conocido en la vida de cualquier ser humano. La derrota. Punto y coma. Es cierto que muchas veces la vida no sonríe pero es igual de cierto que cuando la vida se torna fea y amarga también nos deja ver su peor cara en el máximo esplendor tal y como si se tratara de un espejo gigante vemos con desagrado si utilizaremos una palabra más sencilla vemos con desagrado que siempre existirán problemas que ensombrecen o digamos mejor aún para hacer un vocabulario más sencillo oscurecen nuestro panorama pero minuto coma otra vez signos de exclamación me acuerdo un momento hacemos una pausa y continuamos con la historia estoy relatando no es cierto que en cierto punto la vida se nos ha tornado fea amarga que nos deja ver todos los problemas que oscurecen en nuestro panorama y quizás le ponen cierto toque de sombra a nuestra vida pero minuto aguarda un momento a pesar de tu tristeza de tu dolor de tus penas y de toda la pesada carga que soportan tus hombros la vida continúa es así como ha funcionado este planeta desde tiempos inmemoriales punto siguiente párrafo estoy haciendo una introducción al punto central que quiero desarrollar en la historia que son las diferentes historias que componen este libro y que le dan el verdadero sentido que lo hace especial e importante para mí así que me voy a meter a desarrollar este aspecto en este sentido la importancia de este libro radica en poder encontrar en sus páginas me voy a ir de la parte material las páginas a la parte inmaterial las enseñanzas las enseñanzas y las palabras justas que no desaparece tan tus problemas y adversidades como por arte de magia sino que te ayudará a llevar adelante y a dar el rumbo adecuado a tu vida solamente con el poder de la palabra encontrarás pequeñas historias fáciles de entender por lo cotidianas que resultan y por cómo se asemejan a nuestra realidad tratando temas como por ejemplo el éxito la adulación el fracaso los sueños la mediocridad el valor de las cosas y aquí le añado un un una pequeña expresión que aclara mucho más la figura el valor de las cosas más no su precio ojo pero sobre todo ya vuelvo a leer para completar la idea encontrarás pequeñas historias fáciles de entender por lo cotidianas que resultan bien ya decíamos tratando temas como por ejemplo hemos citado algunos de los temas y he citado algunos de los temas que encuentro dentro de la historia para que acá suene mucho mejor vamos a invertir la figura y ya se va a entender por qué el precio de las cosas más no su valor pero sobre todo para ya vamos a irnos otra vez al al terreno digámoslo de lo inmaterial y de hablar de conceptos abstractos en nuestra vida diaria así que continuo redactando pero sobre todo para extraer de ellos la lección de vida que me permita verme identificado en ellos o identificada en ellos ya dije de ellos hace un momento así que no lo voy a volver a poner pero sobre todo para extraer de ellos la lección de vida que me permita mejor identificar recordemos muchas veces no por decir más lo estamos diciendo mejor así que si podemos aportar claridad suprimiendo algunas palabras es también aconsejable realizar esto en la redacción de ensayos pero sobre todo decíamos para extraer de ellos la lección de vida que me permita identificar cómo puedo tomar las riendas de mi vida y de mi situación personal para evitar caer en el más oscuro de los abismos coma como dicen por ahí y voy a usar una frase y un refrán bastante típico no hay mal que por bien no venga bien he redactado de forma muy completa creo un primer párrafo en el que me estoy adentrando al libro como tal y a las temáticas que trata y cómo llega a impactar en el lector dependiendo de la situación que esté viviendo por otra parte también es conveniente destacar que las lecciones contenidas en el texto pueden tener no solamente un impacto individual sino grupal punto y coma como sociedad y como colectividad no digamos solo sociedad como sociedad y como seres humanos dependientes unos de otros para ejercer sería a ver para a ver vamos a ver si si el término está adecuado o es correcto para lo que quiero decir para relacionarnos mejor aún no mejor utilizaremos el término que vaya más englobado lo que es comunicar y ayudar como sociedad y como seres humanos dependientes unos de otros el bienestar procuraremos mucho mejor aún generar un ambiente de bienestar y aquí voy a entrar lo que va a entrar lo que quería decir colectivo donde el dolor de uno conmueva a otro y la alegría de una familia sea también satisfactoria para la familia vecina cuánta empatía podríamos generar en todo nuestro entorno con un pequeño gran cambio en nuestro propio ser lo estoy poniendo entre signos de exclamación para dejar en claro que estoy con esta frase resumiendo la idea que previamente he desarrollado como verán a lo largo de todo el texto estoy usando conectores en este sentido por otra parte es cierto que tal y como estoy usando siempre conectores que me permiten enlazar mis ideas de una forma mucho más ordenada y sobre todo más dinámica para mi texto sea entendible coherente pero sin resultar cansador finalmente voy a destacar y voy a cerrar mis ideas con un párrafo que me permita consolidar todo lo que he he ido leyendo y todo a lo que me he ido refiriendo a lo largo del texto así que para esto podría utilizar tal vez alguna pequeña frase final del libro que me haya impactado o simplemente podría usar mi criterio para realizar un argumento que siga realizando todas las bondades y todo lo lindo que aporta este libro bien finalmente recalcar que libros como este son caricias para el alma pero porque como verán estoy en este momento estoy usando una metáfora para tratar de ejemplificar y de explicar cuál es la sensación de digamos de bienestar que me genera la lectura de este libro así que vamos a reafirmar las ideas y lo bonito que he ido explicando en los párrafos anteriores en este párrafo final finalmente recalcar que libros como este son caricias para el alma por el contenido que entrega en un mundo cada vez más egoísta más con tilde siempre porque estoy hablando de cantidad más aislado no no aislado en un mundo cada vez más egoísta donde cada vez importa menos cómo se siente el otro o qué ayuda podría necesitar a ver decíamos en un mundo finalmente recalcar que libros como este son caricias para el alma por el contenido que entrega en un mundo cada vez más egoísta donde cada vez importa cada vez otra vez donde vamos a borrar esta parte para no ser tan repetitivos donde no importa cómo se siente el otro o qué ayuda podría necesitar y vuelvo a hablar de los libros textos así dan una pizca de esperanza porque invitan a ampliar nuestro enfoque más allá de nuestra propia existencia y vamos a cerrar con una una de las tantas frases bonitas que tiene este libro bien vamos a cerrar con esta decíamos textos así dan una pizca de esperanza porque invitan a ampliar nuestro enfoque más allá de nuestra propia existencia existiendo en el otro yo también vivo y lo pongo entre comillas porque es una cita textual del texto valga la redundancia existiendo en el otro yo también vivo yo también siento ahí está yo también quiero yo también odio y vamos a complementar esto con una una presentación digamos de esta frase así que le ponemos punto y comando ¿cierto? la frase que podría resumir el contenido del presente libro no no acá puse esa referencia mejor digamos directamente la frase existiendo en el otro yo también vivo yo también siento yo también quiero y yo también odio y acá ya continuamos nuestra redacción debe ser una digámosle una llamada de atención para ser conscientes de que todo lo bueno o malo o malo que pueda estar atravesando cualquier ser humano distinto a mí en cierta medida me me afectará por lo tanto si resulta vital cuidar mi integridad personal mi integridad y bienestar personal pongámosle enseguida se va a entender por qué mi integridad y bienestar personal a nivel moral social y material mejor no económico resulta aún más importante cuidar de mis semejantes porque en algún momento las fortalezas o carencias que veo reflejadas en otros podrían llegar a afectarme de una manera insospechada bien finalmente decíamos esto y para concluir vamos a hacer una frasecita más pequeña pero muy importante que también se menciona en el libro que dice lo siguiente hemos hablado no es cierto de cuidar el bienestar moral tanto individual como grupal pero voy a concluir con una frase que cierre estas ideas a ver en cierta medida me afectará por lo tanto resulta cuidar de mis semejantes ya porque en algún momento las fortalezas o carencias que veo reflejadas en otros podrían llegar a afectarme de una manera insospechada bien iniciamos perdón culminamos entonces con esta idea le redacto a continuación y le añadimos acá esta frase no olvides que no olvides no suena tan agradable así que lo vamos a cambiar de esta forma haz que cada día tu lema sea el siguiente y ahí ya queda mucho mejor nuestra frase bien con esto ya como podemos ver hemos escrito todo un ensayo obviamente le falta tabulado sangrías interlineados tipo de letra y todos esos detalles que también se los voy a dejar ver mediante un tutorial pero dentro de el desarrollo como forma y como fondo el texto ya tiene una estructura bien clara bien delimitada y sobre todo tiene un mensaje y una estructura de acuerdo a todo lo que hemos podido ver en las lecciones y ahora de manera práctica con esto concluimos muchas gracias por su tiempo y espero les sea de utilidad que nos vamos a ver y nos vamos a ver